Suficiente razón hoy del Congreso Democrático del Pueblo. Y Gatuanwai Shonji recurría a una herramienta idónea, democrática, dentro de un desarrollo de la civilización, que el diálogo, el debate razonable, la conversación es fundamentada con razones suficientes. Que garantizamos todo el respeto que tenemos como gente organizada, ya sea del campo y la ciudad, para hablar, para discutir, para debatir en una plaza pública, que es la plaza justamente que corresponde a nuestro pueblo, porque desde el Congreso Democrático del Pueblo, ya ha aceptado paquetes de proyectos y de propuestas, empaquetados, ya ha enlatado. Dice que termina y medio a picadillo, ya ha vaca y tiempo, ya ha empaquetado, ya ha enlatado, ya ha montado, la plaza de los proyectos. Más todavía hoy en juego la soberanía, hoy en juego justamente los intereses de los bienes públicos, para el Congreso Democrático, para seguir la lucha prolongada y seguir justamente sin ninguna vacilación la lucha por la derogación de la ley de APP, la ley de saqueo, la ley justamente muy peligrosa, que atenta contra la existencia del Estado mismo. Estamos dispuestos a discutir y debatir con sectores que siempre homoían de que el instrumento del APP es instrumento de desarrollo y bienestar voluntario para el país, que es totalmente, oye, basada sobre una mentira. Deja tu moja, en eso tenés desde el punto de vista, oye, discutirán razonablemente. Latimosamente el debate se dio hasta el momento en unas condiciones muy desiguales porque los aparatos justamente de la comunicación empresarial dan demasiado espacio a las opiniones justamente advertidas de ese sector del poder, pero sin embargo el sector justamente corresponde a nuestro pueblo, a sectores patriotas que están ahí, Juá, Cuñada, Coimba, Ebe, o sea, y los espacios no hay en igual interés. Opeares justamente lo reclamaba, ahí, la presencia de los medios masivos de comunicación para que ese debate, para que las opiniones y nuestro razonamiento también se difunda justamente nacional e internacionalmente. Entonces, opeares interesante, el espacio que convoca justamente el Congreso Democrático el próximo 16 en la Plaza de Armas, un debate abierto con los sectores que defienden justamente ese proyecto en base a la mentira y que defienden justamente la soberanía en base a una razón, en base a la verdad, que es la versión del Congreso Democrático del Pueblo. Paraguay no se vende, Paraguay se defiende, Paraguay no se vende, Paraguay se defiende, Paraguay no se vende, Paraguay se defiende.